Hola, les habla el doctor José Janna. Ante todo, muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Agricultura por la invitación para hablar algunos tópicos sobre el niño con fiebres recurrentes. Saludo cordial a todos los colegas, en especial a los colegas en mi querida ciudad de Valencia. El tema que vamos a abordar hoy, básicamente, yo quisiera que fuese más bien una... No una revisión exhaustivamente teórica, sino una revisión más bien práctica, basándonos en el hecho de que muchas veces a mitad de pasillo, o en el cafetín. Con mucha frecuencia, muchos colegas consultan por un niño que tiene fiebre recurrente, vamos a llamarlo una fiebre inmunológica, que no saben qué es. Entonces, quiero que después de unas definiciones, partamos más bien de un caso clínico. Y se imaginen que son ustedes los que tienen ese caso, y vamos a ir decantando cómo enfocarlo desde el punto de vista obviamente pediátrico, porque todos somos pediatras, pero también desde el punto de vista inmunológico, para enfocar de la manera más asertiva tanto las herramientas diagnósticas como terapéuticas. Y bien, hay dos conceptos fundamentales, uno es fiebre recurrente y fiebre periódica. La fiebre recurrente son episodios febriles de duración variable, pero que cursa con intervalos de apirexia de al menos dos semanas. La fiebre periódica son episodios también de fiebre, pero tiene periodos de acalmia o intervalos de acalmia regulares. En muchas ocasiones es casi matemática. Ya los padres saben que va a venir la fiebre o el episodio febril. Y bueno, en esta tónica de no recargar con tanta teoría, sobre todo el tema inmunológico que a veces resulta pesado, preferí empezar con un caso clínico, insisto, como si estuviéramos conversando en un cafetín tomándonos un café. Y este caso fue derivado a mi consulta precisamente por una colega venezolana, una pediatra intensivista radicada acá en Chile, que después de valorar esta niña de seis años, que había iniciado a los doce meses de edad, cumpliendo el año, en el año dos mil quince, episodios febriles, todos los meses, que oscilaban inicialmente entre treinta y ocho o treinta y nueve grados centígrados, con faringitis, adenopatías, tratada inicialmente de manera sintomática, y que nunca había tenido otros síntomas, no había tenido tos, no había tenido dolores abdominales, ni articular, ya no era la relevancia de esto, es decir, de ver qué otros síntomas pueden acompañar a ese paciente con niño, con fiebre recurrente, estaba sintomática completamente entre los episodios, estos episodios no está acá, pero duraban entre tres a cuatro días. Dentro de los antecedentes personales no había ninguna alteración pondoestatural, un esquema de inmunizaciones acorde a la edad, solo leve rinitis alérgica, ausencia de asma, y sin antecedente de otras infecciones, sean sistémicas o localizadas. Siempre era el cuadro febril, generalmente con faringitis, y a nivel de los antecedentes familiares no había historial de inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes, o antecedentes de enfermedades oncológicas. Sin embargo, conforme fue creciendo, después de los dos años y medio, a partir de 2017, los episodios fueron haciéndose, presentándose con una fiebre mucho más elevada, ya con faringitis muchas veces pultasia, que ameritó el uso en numerosas ocasiones de antibióticos. Las aftas orales eran muy recurrentes también, como un ejemplo, fíjense, este fue uno de los exámenes que tomé al azar, ingresaba con una proteína C reactiva de 73, leucocitosis, sin embargo, las transaminasas, la CK, siempre estuvieron normales. Insisto, nunca hubo síntomas, digamos, respiratorios, como para pensar, las radiografías salían normales. Ya en el año 2019, es cuando es valorada por primera vez esta niña por la pediatra que les comenté, y a los cuatro años de edad, persisten los episodios febriles, y en uno de ellos, ya sobrepasaba los 40 grados, y respondía muy mal, incluso al ibuprofeno, presenta una leucocitosis de 31.500, y una PCR en 282. Acá es ingresada, y se le hacen numerosos estudios, perfil hepático normal, anticuerpos antistreptolicina, fidencia negativos, uro, hemocultivos negativos, examen de orina normales, la serología de Pistenbar y citomedalovirus, disculpen que no se colocó acá, negativos. Obviamente hay que contextualizar el caso, porque si estuviéramos hablando en la zona del Caribe o en la Amazonia, habría que pensar en también hacer una un frotis de sangre, la posible paludismo, pero básicamente se hicieron estudios que dentro del contexto de un niño con infecciones y con este tipo de leucocitosis y reactantes elevados, habrían sospechar de infecciones recurrentes. Los rayos de quietorra estaban completamente normal, y como siempre los parámetros hematológicos, al igual que la fiebre, desaparecían en aproximadamente las 72 horas, y allí es donde es derivada a la consulta de inmunología. Entonces, claro, si nos vamos, yo voy a dejar hasta aquí el caso, y lo vamos a ir decantando poco a poco, pero el caso de los niños con fiebre es recurrente, y fíjense que hablo de fiebres y no de infecciones, porque ya es un subgrupo, es el primero en el que uno como pediatra piensa, pero si tenemos al niño con infecciones recurrentes, lo más común es que se descarten procesos virales autolimitados a repetición, y ahí es donde uno contextualiza el caso. Y son infecciones generalmente banales que ceden a veces con o sin tratamiento específico. Sin embargo, la fiebre, como en este caso, es un motivo de hospitalización muy frecuente, y ya cuando se prolonga en el tiempo, aunque no vamos a abordar el tema de las fiebres prolongadas, ni las fiebres de origen desconocido, esto es materia de, digamos, de otro análisis, cuando recurren el tiempo, hay que descartar infecciones poco habituales, como por ejemplo, infecciones por virus de la familia de los herpes, inmunodeficiencias sean primarias o secundarias, neoplasias, por supuesto, tienen un cuadro clínico que va orientando, por eso la anamnesia y el examen físico es tan importante, ¿no? La fiebre nocturna, bajo peso, adenopatía. Las enfermedades autoinmunes también son una causa de fiebre recurrente, aunque más en una edad, más hacia la pubertad, y se presenta con ciertas características clínicas, sobre todo a nivel del, del, del tejido mesenquimático, articulaciones, dolores musculares, etcétera, que van dándole forma al cuadro clínico. Y en otro subgrupo que, fíjense que no estamos hablando en este caso de infecciones, están también las enfermedades autoinflamatorias. Estos dos grupos podrían llamarse lo que en el largo, digamos, de los pasillos, es una fiebre inmunológica, y es cuando ya nos derivan a nosotros, ¿no? Se pone que ya el infectólogo hizo su labor, hizo todo el papel, papel detectivesco, y nos corresponde a nosotros darles apoyo. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿realmente estoy frente a un paciente que tiene infecciones? Entonces, aquí, por supuesto, la historia es importantísima, porque no es igual que sean infecciones localizadas en el mismo sitio, que sean transitorias o respondan bien al tratamiento antibiótico, a que sean cuadros severos o en diferentes sistemas, y ahí orienta más a que podría ser una inmunodeficiencia. El intervalo entre una infección y otra, la respuesta al tratamiento, los antecedentes, como vimos en el caso de personales y familiares, y por supuesto, el aspecto epidemiológico es fundamental, si solo se presenta en periodos de escolaridad, el periodo de las estaciones, y si está sintomática por un paciente con inmunodeficiencias, va a presentar infecciones a lo largo de todo el año, tal vez un poco más frecuente, obviamente, bajo estas condiciones. No está acá, pero la presencia de hábitos tabáquicos también influye en la frecuencia de, no solo de asma, sino de infecciones respiratorias. Entonces, claro, ¿qué es normal? Eso depende del periodo del año en el que estemos hablando, pero entre 6 a 10 infecciones respiratorias altas, en la mayoría de los países se considera normal, y hasta dos infecciones bacterianas no sistémicas, por supuesto, no estamos hablando de sepsis, pero en el transcurso de la historia clínica, no en un año, es decir, niño puede haber tenido de 12 años, puede haber tenido una neumonía al año, y otra infección respiratoria a los 10 años, y no significa que sea un paciente con inmunodeficiencias. Entonces, si nos vamos a lo que es, lo primero que pensamos, obviamente, es inevitable pensar en infecciones, y queremos analizar el niño y el cuadro clínico de fiebres recurrentes, y sospechamos que son infecciones, tenemos que tener esto en mente, el 50% o más de los niños son niños sanos. Un tercio de estos, un 30%, perdón, suelen ser niños atópicos, si hablamos de infecciones respiratorias, sobre todo, los niños atópicos tienen mayor tendencia a tener infecciones respiratorias, obviamente producen más respuesta a TH2 que a TH1, y suelen tener menos niveles de interferón. La presencia de enfermedades crónicas, que conducen a inmunodeficiencias, ya vamos a ver, secundarias, trastornos anatomofuncionales, es decir, un paciente con hipertrofia severa adenoides, con obstrucción de oídos, va a tener infecciones, pero siempre en el mismo lado, o en el mismo, en la misma área, y por supuesto, hay, nos queda un 5, puede ser hasta 10% máximo de pacientes que de verdad tienen una inmunodeficiencia, y ya vamos a ver cómo sospecharlo, obviamente no puedo entrar al tema en profundidad de inmunodeficiencias, que es inmenso, son muchos temas dentro de estas inmunodeficiencias, pero voy a hacer algunas pinceladas útiles en la práctica diaria. Si nos vamos al niño sano, generalmente tienen, como ya dije, peso y talla adecuados, hay que ver la escolaridad, el periodo del año, y en general si son infecciones no complicadas de tipo viral, sobre todo. Esto es más o menos lo que habíamos hablado, conforme aumenta la edad, sobre todo después de los 5 años, ustedes pueden casi prometerle a los pacientes que esos resfriados se van a ir distanciando, porque se disparan más los niveles de interferón. Si nos vamos al niño atópico, como ya dije, suelen tener una respuesta TH1 más marcada, pero menos marcada, y por ende menos niveles de interferón que conduce a mayor número de infecciones respiratorias. Además que está en un estado permanente de inflamación, se rasca la nariz, produce gérmenes. Si nos vamos a enfermedades de base, o trastornos estructurales de base, tendríamos dos grupos, el niño, ya como les dije, con hipertrofia adenoidea, que va a condicionar obstrucción de la tropa de eustaquio, y disfunción tubárica, que va a conducir a otitis recurrente, ya vimos la atopia, el reflujo gastroesofágico, las malformaciones renales en el caso de infecciones recurrentes, todo eso que nosotros siempre tenemos que pensar mucho antes de pensar en una infección, en una inmunodeficiencia primaria. Ahora tiene, el otro subgrupo de este grupo, tiene una condición crónica, como subraya aquí la prematuridad, o importantísimo la desnutrición, ya nada más un niño desnutrido es un niño inmunodeficiente. Obviamente un niño con asma, pacientes con síndrome de Down, tienen ciertas disfunciones en su sistema fagocítico, que entre otras, que que los vuelven un poco más susceptibles a infecciones. Y por último tenemos el, lo que siempre nos, nos preocupa, es que el niño vaya a ser un niño con inmunodeficiencia. Las diez señales más claras, este cuadro es bueno tenerlo, de la fundación Jeffrey Morgan, lo pueden descargar por internet, pero ya aquí se enfoca en el niño que tiene recurrencia, gravedad de las infecciones, son refractarias o no al tratamiento, dos o más de estos signos que los voy a pasar rapidito, pero ustedes, cuando tengan un niño que se tiene infecciones recurrentes, sean respiratorias o no, sistémicas, siempre hay que tener esta, esta guía para sospechar de inmunodeficiencia y hacer los estudios y la derivación o referencia necesaria. Por ejemplo, cuatro o más infecciones de oídos nuevas en un año, sabemos que esto solo no es suficiente, por el ejemplo que vimos en la hipertrofia, no idea, pero si esas infecciones, por ejemplo, son graves a nivel de los senos paranasales, es diferente, tratamientos prolongados con antibióticos y que no responda adecuadamente, dos o más neumonías, pero en un año ya tiene también que hacernos sospechar de inmunodeficiencia, alteraciones en la talla y en el peso, absceso en diferentes órganos, por ejemplo, la enfermedad granulomatosa crónica, recuerdo dos casos por lo menos que tuve en Valencia, niños que hacían abscesos gingivales, pero podían ser abscesos en la piel, muy recurrentes, y es aquí donde se tienen que hacer los estudios de la función macrofágica, la prueba del estallido respiratorio, claro, siempre en conjunto con el subespecialista. La presencia de aftas persistentes o infecciones verdaderamente micóticas, también nos hace pensar en inmunodeficiencia, la necesidad de recibir antibióticos endovenosos. Para la mejoría del cuadro, dos o más infecciones profundas, incluyendo septicemias y por supuesto infección antecedentes familiares. La incidencia de inmunodeficiencias primarias, básicamente, si ustedes se ponen a ver, el 65%, incluso el 75-80% están implicados en el déficit de anticuerpos. Por eso ese es el enfoque principal. Y por eso traje esta tabla porque siempre me están consultando cuáles son los valores normales de un niño de dos años. Sabemos que los laboratorios reportan son los valores adultos. Así que esta tablita sería bueno que la tuvieran de referencia porque aquí les sirve, en el caso de un niño de un año, de seis meses, ¿cuánto es lo normal de las inmunoglobulinas que ustedes estén midiendo? ¿Ok? Porque no es igual que los valores de adulto. Solo un comentario, la IGA requiere, para alcanzar valores normales, los primeros tres años de vida. Entonces, no hagan diagnóstico de déficit selectivo de IGA que siempre nos han inculcado que es la más común y ciertamente es la inmunodeficiencia más común en la infancia, pero no lo hagan antes de los tres años o cuatro años de edad. ¿Ok? Porque si no, generamos un desasosiego en los padres innecesario. Muy bien, básicamente, habría que ir a la fase uno, que es el examen físico, la historia, un hemograma, da muchísima información, medir los niveles de leucocitos, si el paciente está anémico o no, los niveles de inmunoglobulina, correlacionarlos con la edad. Puse acá el contagio de linfocitos, CD4, CD8, las natural killer, que son las CD56. La CD19 son los linfocitos B, también es importante cuando tenemos alta sospecha. Entonces, pueden pedir contagio de linfocitos T, o lo ponen así, el contagio de linfocitos CD4, CD8, CD19 y pueden poner natural killer. Si están cerca de un centro donde se puede hacer. Esto más que todo cuando son infecciones por gérmenes intracelulares, es decir, pacientes que han tenido infecciones virales muy severas, lesiones aftosas, que sospechen ustedes que puedan ser de origen viral y sean recurrentes. Entonces, complementa el cuadro de la primera etapa de investigación, que son las inmunoglobulinas. Todo lo demás es más para el inmunólogo. Quise traerles esto porque desde el año 2015, el año 2017, se publican cada dos, tres años, clasificación de las inmunodeficiencias. Y si bien les dije que no les iba a hablar de este tema tan extenso en detalle, fíjense que más recientemente, pero clásicamente se han clasificado en varios grupos, de los cuales nos interesan, como ya les dije, este, el número tres, deficiencia predominantemente de anticuerpos, las enfermedades por desregulación inmunológica, el que cursa con infecciones por gérmenes, sobre todo por hongos, defectos fagocitarios, lo que hablamos de la enfermedad granulomatosa crónica, que condiciona infecciones de tipo abscesos, los defectos de inmunidad innata, afortunadamente no son tan comunes, fíjense, estas enfermedades autoinflamatorias, que se inflaman y no necesariamente se infectan. A raíz de esto, sobre todo, la última clasificación, y esto es bueno, sí que ustedes lo sepan, ya no se habla de, o no se debería hablar de inmunodeficiencias primarias, sino de errores innatos de la inmunidad. Y esta es la última clasificación publicada a principios de 2020. Y a su vez, ustedes van a ver que se van a encontrar un número de estudios en el cual van a encontrar, por ejemplo, la mutación tal del STAT-3, por ejemplo, y van a encontrar estas siglas, GOS o LOF, entonces, gay function, o sea, o GOS, es cuando estás, digamos, acelerada de esa función por desregulación. Entonces, son pacientes que más bien se inflaman y no necesariamente se infectan, como en los síndromes autoinflamatorios que los marqué en la tabla anterior. Cuando vean, por ejemplo, mutación del GENTAL, del STAT-1, del STAT-3, LOF, es que más bien hay una pérdida de función y eso sí cursa con infecciones recurrentes. Bueno, después de este paseo, que obviamente usé como excusa esto para hablarles un poquito de inmunodeficiencias, enfocándonos en el niño, vamos al caso. Niños se le hicieron su inmunoglobulina y estaban normales, perdón, la niña, se le midieron los linfocitos CD4, CD8, recuerden que el CD19 son los linfocitos B, no los T, como los CD4 y CD8, son los que producen precisamente estas inmunoglobulinas. Y las natural killer, estaban normales. Aunque no estaban en la edad propiamente enfermedades autoinmunes y no tenía dolores articulares, se le hizo como prueba pantalla unos anticuerpos antinucleares, estaban negativos. Recordar que era una niña, las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en el sexo femenino. Se le indicó a los padres dar, cuando presentar otra vez la fiebre, ya con todos estos elementos de ausencia de infección, y sospechando que podría ser un cuadro de fiebre periódica, dar una dosis de pregnisona cuando iniciara un nuevo episodio. Y efectivamente, se logró controlar los meses siguientes, con una sola dosis de pregnisona, los episodios febriles. No es que con la pregnisona solo desapareciera ese episodio, es que al dársele la pregnisona, incluso como prueba terapéutica, y ya vamos a ver de qué, para diagnosticar qué, el niño presentaba, la niña presentaba desaparición absoluta de fiebre los siguientes dos o tres días. En julio de 2019, nace el hermano y a los ocho meses comienza a presentar fiebre episodica, mensuales, igual de dos a tres días, sin evidencia de infecciones, sin artritis, sin síntomas respiratorios. En base a eso se realizó un estudio genético, un panel de síndromes autoinflamatorios. El resultado se los digo al final, no vaya a ser que se me vayan a dormir. Me imagino que allá no debe ser la misma hora de acá, no es todavía temprano, así que quería revisar otro detalle sobre las fiebres periódicas. Fíjense que ocurren a intervalos similares, la periodicidad es casi exacta, pero también hay que tomar en cuenta la edad en que inicia, la duración de los episodios no es igual tres, cuatro días a un episodio febril mucho más elevado. Fíjense, para sospechar de síndrome de fiebre periódica, sea o no por estos síndromes autoinflamatorios. Niño con fiebre periódica hay que descartar, lo primero, infecciones, ya lo vimos, los pródromos, que síntomas tiene previamente, los síntomas asociados, si hay exantema, si hay artralgia, es importantísimo, si hay dolor abdominal, porque síndrome autoinflamatorio, algunos pueden cursar con serocitis. La fiebre, normalmente son fiebres altísimas cuando se trata de fiebres periódicas por estos síndromes autoinflamatorios, suelen sobrepasar de entrada a los 39 grados. La periodicidad que ya vimos y la reproductibilidad, es decir, eso del cuadro es idéntico vez tras vez, tenga periodicidad o no. Entonces, esta fiebre inmunológica, la orientamos hacia la autoinmunidad o la orientamos hacia la autoinflamación. Cuando hablamos de autoinflamación, hablamos de activación de la inmunidad específica, inespecífica, perdón, o innata, esta que se activan los macrófagos, se activan los inflamosomas, que ya lo vamos a ver, y se libera interleuquina 1. Cuando hablamos de una fiebre por autoinmunidad, es otro patrón que ya vamos a ver, y se produce más bien una respuesta adaptativa o específica a través de los linfocitos, y se produce un proceso de autoinflamación, pero diferente, es dirigido hacia determinados órganos, no es inespecífico como en el caso de los síndromes autoinflamatorios. Entonces, la activación de la respuesta inmune innata genera enfermedades autoinflamatorias, respuesta inmune adaptativa, además de defendernos, obviamente, como trastorno, puede provocar la alergia, o la presencia de enfermedades autoinmunes. Yo me voy a saltar, voy a ir directo acá, a este gráfico que lamentablemente no lo conseguí, ni muy nítido, pero se ve bien. Fíjense que los procesos de fiebre recurrentes por síndromes autoinflamatorios, el patrón empieza en la infancia, no necesariamente a tan temprana edad, pero, y suele ser intermitente. La fiebre puede haber periodo, no siempre es regular como el caso de la niña que vimos, pueden pasar meses y volver a presentarse y durar más. En cambio, que los fenómenos autoinmunes, lupus, la artritis, el patrón es diferente. Es un patrón que se presenta un poco más tarde y va encrechendo, progresivamente. Ahora bien, el, si nos vamos ahora sí a la definición, las enfermedades autoinflamatorias forman parte de un grupo de enfermedades de la inmunidad, de la inmunidad, trastornos de la inmunidad innata, que caracteriza, está caracterizada por procesos inflamatorios recurrentes en ausencia de etiología infecciosa autoinmune, como en el caso de la niña, y neoplásica. Entonces, hay activación, en estos casos del inflamosoma, no los voy a enredar mucho acá, pero fíjense cómo los inflamosomas son estructuras sin membrana, que se arman ante ciertos estímulos, no tienen una membrana dentro del citosol, y generan liberación, producción de interleuquina 1. Cualquier trastorno en la, digamos, regulación por diferentes moléculas, cualquier mutación en cualquiera de estos ejes, obviamente produce una activación de la caspasa y por ende una activación del, del, en la liberación de interleuquina 1, interleuquina 18, con la aparición de numerosos síndromes, que son bastante infrecuentes, pero solo me quería referir a aquellos que cursan con fiebres recurrentes, y son tres, la fiebre mediterránea familiar, el síndrome hiper-IGD, o déficit de mevalonatoquinasa, y el síndrome periódico de fiebre asociado al trastorno de receptor del factor de necrosis tumoral. Un poquito largo, pero aquí lo es más sencillo. Fiebre mediterránea familiar, que es el más común, pero del síndrome hiper-IGD, y el síndrome de fiebre periódica asociado al receptor del TNS, y ahí viene la palabra TRAPS. ¿Qué características tiene? Bueno, el síndrome, la fiebre periódica familiar suele iniciarse antes de los 20 años, fíjense lo que yo les decía, la celocitis, son niños que cursan en una periodicidad variable, no es mensual, por eso el caso de la niña no encaja 100% acá, con una cuadro de peritonitis, pleuritis, hay dolores articular en un 50% de los casos, suele haber un eritema en el dorso del pie, hay un gen que se puede determinar, que es como un marcador, que es la mutación del gen FMF. En el caso de síndrome hiper-IGD, lo caracterizan, además de la fiebre, que la periodicidad variable, el dolor abdominal con diarrea, como memotecnia, recuerden la D de hiper-IGD, con la D de dolor con diarrea. Suele haber un rash maculopapular doloroso, y también tiene una mutación específica que es detectable, responde a antiterleuquina 1. Y el TRAPS, recuerden la T, asociénlo a TNF, factor de necrosis tumoral, cursa también con serocitis, pero fíjense que suele haber unas mialgias muy severas sin aumento de la CK, porque es por inflamación de la fascia. Hay un rash migratorio igual, y como elemento no patognomónico, pero característico es el edema palpebral recurrente con conjuntivitis. El tratamiento, no voy a entrar mucho en detalle, pero actualmente se utiliza, excepto para la fiebre mediterránea familiar, que es la colchicina, el anakinra, o antiterleuquina 1, o el canakinumab. Bueno, que en Chile existen los dos, en Venezuela creo que es más fácil conseguir el anakinra. Como podrán ver, estos síndromes hay muchísimos, estos son de la fiebre mediterránea familiar, cada vez se diversifica más, son cuadros sumamente raros, estos tres son como los más relevantes, pero si nos vamos, ahora sí, los estuve esperando por el resultado, resulta que en el estudio genético realizado a la niña, ninguno de estos genes dio positivo, dio negativo para mutación, y el tema es que estos síndromes autoinflamatorios con fiebre recurrentes, de los cuales, repito, les hablé de tres, son hereditarios, pero existen las formas no hereditarias, y entre ellas está el síndrome de FAPA y la artritis idiopática juvenil. La artritis idiopática juvenil sistémica puede dar fiebre por varias semanas o meses antes de la aparición de de la artritis. Sin embargo, bueno, tiene un rash evanescente que la niña no tenía, y hay ciertas características en síndrome de FAPA que ya ustedes van a ver por qué la dejé de último. Fíjense los criterios, son los criterios de Marshall del síndrome de FAPA, son episodios recurrentes de fiebre antes de los cinco años, hay síntomas constitucionales, pero no hay evidencia de infección, es decir, se investiga el niño, tiene reactantes de fase elevados, pero no se consigue indicio de infección, como ocurrió cuando la niña fue hospitalizada varias veces y estudiada por esta doctora que me la deriva. Suele haber estomatitis aftosa, linfadenitis, fíjense que la niña tenía aftas con mucha recurrencia, y faringitis, a veces pultas y a veces no. ¿Ok? Aquí están las aftas, aquí está la... Hay que excluir la neutropenia cíclica, es una enfermedad rarísima, pero también da una periodicidad matemática de cada 28 días en promedio, y es muy fácil porque normalmente están muy bajos los neutrófilos, por debajo de 200, y se normaliza a las dos semanas. Se hace un hemograma, una hematología, al menos dos hematologías semanales por dos semanas desde el inicio del cuadro. Excluido eso, que se excluyó en este caso porque no había nunca neutropenia, el paciente debe estar completamente asintomático, y el crecimiento y desarrollo es normal. Entonces, esta niña en realidad tenía un síndrome de FAPA, es muchísimo más común como síndrome autoinflamatorio no hereditario, es decir, no hay un gen característico, fíjense de dónde vienen las siglas, ¿Ok? De fiebre periódica, aftosis, la P de faringitis en inglés, y la segunda de adenitis. Con esto en mente, es muy difícil que se nos escape un síndrome de FAPA porque el diagnóstico es clínico, no hay mutación genética, y por eso, de hecho, no estaba indicada en la niña hacer el estudio, ya estaba hecho el diagnóstico, se le realizó porque el hermano empezó a tener también el mismo cuadro, ante la posibilidad de una variante genética que existen, pero hasta un veinte por ciento de los casos puede haber familiaridad, perdón, relación familiar en los pacientes, y no necesariamente hay una mutación. Entonces, como ya les dije, el más común no heredable de los síndromes autoinflamatorios, el FAPA suele ser abortado con una sola dosis de pregnisona, afortunadamente la niña respondió muy bien, se resuelve luego de los cinco a siete años. En un caso de un niño de diez años que recién ahora es que está mejorando. Si se afecta mucho la calidad de vida o no responde al corticoide, hay otras opciones terapéuticas, entre ellas la adenotonsilectomía, que responde más del noventa por ciento de los casos. Bueno, en conclusión, la fiebre recurrente es un problema muy común en pediatría. En la mayoría de los casos se debe a episodios infecciosos, muchos de ellos autolimitados, pero también podemos estar ante una infección oculta o una inmunodeficiencia, pero ya descartado esto, los pacientes con fiebre recurrente, sean periódicas las fiebres o no, debe considerarse la posibilidad de cuadros de síndromes autoinflamatorios, en especial los que cursan con serocitis o artritis, como la fiebre mediterránea familiar, o los que cursan con aftosis y faringitis, como en el caso del FAPA, como diagnóstico de exclusión. Bueno, espero que les haya servido cualquier consulta o discusión, la podemos hacer si queda tiempo para el final. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.